A esta hora establecemos el presente contacto informativo desde la ciudad de Barcelona, Estadón, Suárez, donde ejerce su derecho al voto el fiscal general de la República, doctor Tarek William Sáenz. Escuchemos sus palabras. Tenemos desplegado, como ya se sabe, en todo el país, un poco más de 800 fiscales que están dispuestos en aproximadamente 90 centros de visualización. No 90 centros electorales, sino 90 centros donde participa todo lo que es la Fuerza Viva del Plan República. Y en este sentido, mi llamado a esta hora del mediodía es que todos participen, todos ejercen su derecho al voto. Recordemos que votar en unas municipales es darle un verdadero protagonismo a los poderes locales, al liderazgo local, a quienes van a estar ahí cerca del vecino, de la vecina. Y en este sentido, Venezuela le da un ejemplo al mundo, puesto que en menos de seis meses exactamente, entre julio a diciembre, Venezuela y su Estado Democrático ha protagonizado tres grandes eventos electorales. Uno, de carácter nacional, el que eligió la plenipotenzaria Asamblea Nacional Constituyente en el mes de julio. Posteriormente en octubre, un evento muy importante también, que es la renovación de los poderes regionales, la elección de gobernadores. Y ahora, al día de hoy, elegir, nada más y nada menos que 333 nuevos alcaldes a escala nacional, lo que desmonta, lo que prácticamente le dice al mundo, que efectivamente aquí, más allá de los errores, más allá de las debilidades de toda democracia, hay un Estado de Derecho, de Justicia, existe la vocación de salir adelante, de resolver nuestras diferencias por la vía del voto y no de la violencia. Y en este sentido, veámonos más bien en lo que ocurre en Honduras. Mientras en Honduras, el pueblo de manera democrática, cívica, eligió a un presidente, en este caso a Nasralla, que representaba el factor, en este caso, que podía iniciar democráticamente, digamos, una elección de carácter libre, democrática, en función de lo que querían los hondureños. ¿Qué ocurrió allí? Las mesas, técnicamente hablando, y el conteo, el conteo electrónico de los votos, durante casi 24 horas, fue apagado. No hubo y no se supo nada de ese conteo cuando aparecía el candidato Nasralla con aproximadamente de 5 a 6 puntos de diferencia con el otro candidato. De pronto apareció ganando quien aparecía de segundo, sin que la organización de Estados Americanos, sin que el mundo, sin que los que se acostumbran a bombardear de guerra sucia para dañar la institucionalidad democrática venezolana, dijeran absolutamente nada. Burlaron la voluntad de la gente. Y nuevamente ocurre en Honduras, donde un presidente previamente fue derrocado de manera violenta ante la ignorancia y ante la complicidad, no sólo de la OEA, sino de los organismos multilaterales. A diferencia de lo que allí ocurre, vemos cómo Venezuela, a pesar de mostrar en un poco más de 6 meses, 3 elecciones con participación del pueblo, quieren calificar y quieren estigmatizar a nuestro país como un Estado al margen de la ley, como un Estado no democrático. Por eso es importante votar, por eso es importante que se ejerza el derecho al voto de manera pacífica, y por eso es importante el papel que cumple el Ministerio Público, porque es el garante de la democracia, de la legalidad, de los derechos humanos, de que no se cometan ilícitos electorales, de que no haya violencia, y que afortunadamente hasta este momento todo va transcurriendo de manera tranquila. Ok, en vivo para Unión Radio, ¿cuántos son los fiscales que están bien desplegados en este operativo, en estas elecciones? Un aproximado de 800 fiscales en todo el territorio nacional, entre ellos destacan 20 fiscales de esos 800 aproximadamente, con competencia plena nacional, es decir, que pueden trasladarse con plenos poderes a visualizar cualquier denuncia, si ese sea el caso, a cualquier lugar del país. Y en este sentido, pues estamos como siempre colaborando con el Plan República para la efectiva realización de esta fiesta democrática. ¿Ahora no se ha presentado ningún tipo de delito? No, no, o sea, nosotros resaltamos, por ejemplo, a diferencia de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, en aquel momento pues era la Defensoría del Pueblo la única institución del Poder Ciudadano que participaba, porque el Ministerio Público de la época y su antigua titular boicoteó la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Sí pudimos observar, lamentablemente, desgracia en muchos centros de votación, violencia ocurrió, pues, ante la impunidad total del Ministerio Público de la época, en julio de este mismo año. Sin embargo, hemos visto cómo en las elecciones de gobernadores de octubre y esta de alcaldes en diciembre, todo ha transcurrido, afortunadamente, de manera cívica, pacífica y democrática. Ese es mi llamado, que todo siga ocurriendo de esta forma. Muchas gracias. Bien, escuchaban palabras del Fiscal General de la República, doctor Tarek William Saab, quien exhortaba al pueblo del Estado de Anzuategui a ejercer su derecho al voto este 10 de diciembre por los alcaldes de su preferencia. Es importante resaltar que el Estado de Anzuategui cuenta con un padrón electoral de 1.066.000 electores, así como 650 centros electorales dispuestos y 1.655 mesas electorales. Esta es la información que nosotros podemos aportar por los momentos desde el Estado de Anzuategui. Con ella devolvemos el contacto a los estudios en Caracas.